Está Martín Giesa escuchándonos, es intendente de Pinamar. Martín Giesa, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va, Giesa? ¿Qué tal? Bueno, tuvimos un día difícil. Tuvimos unas últimas 36 horas difíciles. Tromba marina, tornado... ¿Pero eso fue ayer o hoy? Perdón. Ayer. Eso fue ayer, eso fue ayer. Eso fue ayer, pero bueno, hoy estuvimos trabajando con toda la morigeración de los daños, ¿no? Entonces, realmente fue un día... Y, perdón, aprovecho y le mando un cariño enorme a todas las personas que estuvieron trabajando, el personal municipal, la policía, los bomberos de la cooperativa de Agua y Luz local y, bueno, todos los vecinos que colaboraron. ¿Daños muy grandes? De todo, hubo un poco de todo. Hubo tres balnearios con daños, hubo una escuela que se le volaron los techos, el cuerpo de caballería se le voló prácticamente la mitad del techo de la caballería, árboles que dañaron autos, tres personas con heridas, una persona que voló una rama pesada y la hirió. Sí, 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 realmente sí. La verdad que no son tormentas normales, la verdad que una tromba marina, para los que conocen Pinamar y para los que no conocen, Avenida Bunge es como nuestra 9 de julio, es casi una entrada obligatoria para los que vienen al partido de Pinamar y cuando uno entra a Avenida Bunge está rodeada de eucaliptos, de Lambertianas, de pinos, de cipreses, y la verdad que ver todos esos árboles levantados desde la raíz, el eucalipto es un árbol de tronco, realmente arrancado desde la raíz, en algunos casos volaron directamente, destruyeron casas, bueno, fue un día difícil pero muy orgulloso de la comunidad que, digamos, cómo estuvimos trabajando entre todos los pinamarenses y cómo nos estuvimos reponiendo en estas horas para que los que vayan a venir este fin de semana y quienes ya están en Pinamar puedan disfrutar y bueno, como si no hubiera pasado nada. En este sentido, bueno, estamos en las puertas de medidas que están relacionadas con restricciones en la noche, bueno, para la gente que va a Pinamar, para los chicos que van a Pinamar, Pinamar es un, digamos, en este momento una localidad donde muchos chicos van a pasar las vacaciones, ¿qué perspectiva tienes en la posibilidad de que se disponga el cierre de las 22 o de las 23 a las 5 de la mañana o de la medianoche hasta las 6 de la mañana? Bueno, recién lo decía el viceministro Kreplak, realmente tenemos una mesa de trabajo, aclaro, yo soy un intendente electo por Juntos por el Cambio, represento a los pinamarenses, pero tenemos una mesa... Usted lo contagió a Rodríguez Larreta, ¿no? No, yo no, yo no, yo no. Yo estoy bien, por suerte. Y obviamente le deseamos una pronta recuperación a Horacio. Pero no, en este caso nosotros lo que estamos es trabajando con una mesa con el gobernador, con el resto de los intendentes. Sí hoy hubo un intercambio entre intendentes, tanto del Frente de Todos como nosotros, bueno, Guillermo Montenegro y yo, que somos de Juntos por el Cambio, para tratar de discutir la hipótesis de si existe la posibilidad de prolongar fundamentalmente el horario para la gastronomía. Hay algunas cuestiones muy operativas, por ejemplo, si la gastronomía se cierra a las 11 de la noche y el colectivo sale a las 10 de la noche, bueno, habría un problema para los trabajadores que se tienen que volver en colectivo. Entonces, se está trabajando para, fundamentalmente, además, la gastronomía claramente no es el problema, claramente el problema son las fiestas clandestinas, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de trabajar con la provincia como con el gobierno nacional es de llegar a un entendimiento. Pero luego, como recién decía el viceministro Kreplak, lo que se decida se trabajará con la mayor creatividad posible, con todas las dificultades que tenemos todos, ¿no? Para hacer efectiva este tipo de medidas y que son de público conocimiento, como recién decías vos también, Eduardo, ¿no? Bueno, nosotros hemos visto durante la semana, todos estos días, las imágenes de, bueno, la aglomeración de gente en las playas. ¿Esto es un fenómeno de Pinamar o se ven las imágenes de Pinamar, pero esto ocurre en otro balneario? ¿O ocurre en Villagé, se lo ocurre en San Bernardo o ocurre en Pinamar solamente? Bueno, me pasó en las redes sociales un montón de gente que me decía, che, mirá, también está pasando en tal municipio y en tal otro municipio. Sí da la particularidad que Pinamar es un municipio en donde, históricamente, no es un tema de ahora, suele tener cobertura de todos los medios nacionales, de los medios principales de la República Argentina. Entonces, ciertamente, hay una documentación. Lo que sí, Eduardo, también uno puede observar es que ante cada... Ahí estamos viendo la presencia del Estado, sin ir más lejos, ¿no? Estamos viendo policías entre las personas, también había agentes de fiscalización, había agentes de tránsito. En esta reunión en particular preocupa, obviamente, la enorme cantidad de gente, pero imaginate que eso era año nuevo. Con la policía, lo que tratamos de hacer en conjunto era que no se juntaran en grupos mucho más de cinco personas, que si le prestás atención a la imagen, los grupos están todos los separados que se puede estar, ¿no? Imaginate que el año nuevo en Pinamar es una situación compleja en cuanto a la cantidad de gente que viene y las fiestas que hubo en la playa, también lo mismo, las estuvimos disuadiendo. Y si me permitís un comentario, yo creo que parte del problema de la administración de una pandemia como esta es que es un escenario de incertidumbre. Y parte del problema de la incertidumbre es que los gobernantes tenemos que cuidar con mucho celo, tanto la confianza como la autoridad. Y el problema principal para resguardar la autoridad y la confianza de la ciudadanía en que las decisiones que estamos tomando son las mejores decisiones posibles para el contexto está en que muchas veces las respuestas del Estado son asimétricas. Por ejemplo, recién Nicolás Kreplak también mencionaba, cuestión con la que ayer un problema son las reuniones en casa de familia porque es un encuentro intergeneracional en general. Bueno, ¿cómo te metes en un domicilio? No es tan fácil. O sea, pensemos lo constitucional y legalmente. No es tan fácil, no, es imposible. Es imposible, claro. Bueno, por eso, imaginate si cada uno, ¿qué tenés que mandarle a un juez de garantías para tener una orden de allanamiento? Es un absurdo. Lo mismo, la situación de los chicos el otro día que estaban bailando, pasándola bárbaro, pero bueno, en una situación de pandemia y que para nosotros es muy importante cuidar la temporada y los puestos de trabajo. ¿Qué hicimos? Bueno, fuimos a disuadir junto a la policía bonaerense en equipo. ¿Qué pasó? Bueno, obviamente es una imagen que no le gusta a nadie, ver a la policía correr a chicos que están bailando a la luz del sol, pero son las herramientas que tenemos. Entonces, en un escenario de incertidumbre, el Estado está diseñado para dar certidumbre y estabilidad. Bueno, dos cuestiones que hoy no hay, no solamente en la Argentina, no hay en ningún lugar del mundo. Por eso es un desafío gobernar en estos tiempos y por eso yo soy muy celoso de cuidar tanto la confianza como la autoridad de los distintos niveles gubernamentales. César, los que llegan, bueno, no se sabe si están hisopados o no, hubo casos que se detectaron en Pinamar en el comienzo del año y una pregunta adicional que quería hacerle, ¿cómo es el nivel de ocupación en estas vacaciones en Pinamar? En estas vacaciones tan particulares, digamos. Obvio. Bueno, hubo gente que cuando llegó a Pinamar y sintió algún síntoma, fueron, se hisoparon y se volvieron a su casa. Hubo bastantes casos de eso. ¿Se volvieron a su casa en Buenos Aires o se volvieron a su casa en Pinamar? Sí, de donde fueran se volvían, digamos, de distintos lugares, ¿no? Nosotros recibimos turismo realmente de todo el país, eso nos enorgullece. Y lo que es la ocupación, mira, hay dos realidades muy distintas. Por un lado, por ejemplo, Cariló está atravesando una gran temporada. Cariló está con una temporada de ocupación inmobiliaria muy alta y en lo que es la hotelería, tenés la hotelería de alta gama con una ocupación que llega, en algunos casos, hasta el 85-90% y después, a medida que va bajando la gama, tenés ocupación de entre el 50 y el 60%. Y después, lo que es la hotelería, de una a tres estrellas, está con índices de ocupación ya mucho más bajos que ronda el 40-45% en lo que respecta a la hotelería, siempre hablando, ¿no? Entonces, perdón, les hablo concretamente de la diferencia entre estos dos perfiles de público, porque si les dijera que la ocupación promedio del 60% sería inexacto, ¿no? O sea, está muy marcado lo que es el alto poder adquisitivo de lo que es un poder adquisitivo de clase media, claramente que es el sector más perjudicado y, bueno, por eso la preocupación de muchos hoteleros y gastronómicos, porque es esa la hotelería, ese perfil de hotelería la que le da el movimiento a la ciudad, al kiosco, la roticería, la fiambrería, la panadería, al que vende churros, ¿no? Entonces, por eso hay tanta preocupación de una parte del sector y, bueno, estamos trabajando en equipo para tratar de sortear todas las dificultades con la mayor creatividad posible. Ahora, a las 12 de la noche, veremos qué es lo que se publica, qué es lo que dice concretamente el decreto del presidente de la nación y, en función de eso, diseñaremos una estrategia desde Pinamar, como lo hemos hecho siempre. Primero, proponiendo la temporada extendida, luego la ciudad se preparó al aire libre, reforzamos el sistema de salud, implementamos un montón de protocolos y, bueno, ahora hay que seguir preparándose, innovando. La temporada continúa, tendrá algunas modificaciones, trataremos de que sean la menor cantidad de modificaciones posibles para que la gente, en definitiva, venga y la pase bien. Ese es el norte. Dígame, teniendo en cuenta que es una temporada especial y que, además, ha resurgido un rebrote, ¿cómo está preparada, Pinamar frente a esta eventualidad? Digo, ¿qué condiciones sanitarias y de receptividad de pacientes tiene Pinamar? Bueno, prácticamente triplicamos la capacidad del sistema de salud en Pinamar. Tenemos 88 camas, de las cuales 19 son de alta complejidad y digo alta complejidad porque dentro de lo que es alta complejidad, uno tiene camas que son de terapia intensiva, lo cual tiene unos requerimientos y después, además, hay camas que serían de terapia intensiva para coronavirus específicamente. Entonces, contamos con 19 camas aproximadamente en las distintas áreas del hospital de Pinamar. A eso lo que se le agregan son cuatro camas del sistema de salud privado de terapia intensiva, lo cual puede llegar a servir para hacer derivaciones de casos que no sean necesariamente de COVID. en la línea de lo que mencionaba Creplac, nosotros tenemos una ocupación de camas de alta complejidad hoy del 40%, tenemos una ocupación de camas en general del 35%, es decir, tenemos una disponibilidad del sistema de salud del 60% todavía y de esos, la mitad son por otras causas que no tienen nada que ver con el coronavirus, por eso, también, vamos trabajando y vamos monitoreando, por supuesto, y nos preocupa el aumento de casos como en toda la provincia de Buenos Aires y la Argentina, pero, digamos, entendemos que todavía hay un margen con el que se podría llegar a trabajar y bueno, ahora estamos ansiosos esperando a ver qué es lo que dice el decreto y hasta qué margen vamos a poder trabajar y bueno, sencillamente con la provincia de Buenos Aires estamos en diálogo, no solamente nosotros como intendentes Juntos por el Cambio, sino también los intendentes del Frente de Todos, hace un ratito estaba hablando con el intendente Cristian Cardoso que es el intendente del Partido de la Costa, estábamos haciendo un intercambio de opiniones sobre la posible eficacia de la medida y bueno, tratando de compartir también experiencias de cómo vamos a hacer para que por un lado podamos defender la temporada y el mayor movimiento económico en nuestra ciudad y por supuesto no poner en jaque el sistema de salud que es la primera prioridad para todos, obviamente, mientras nos lo permita equilibradamente esta situación pandémica. Intendente, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta noche. un placer enorme. Gracias, suerte.